Me gusta leer porque me llevo a otros mundos, sin necesidad de un medio de transporte. Porque puedo viajar a lugares y épocas en las que me gustaría vivir. Y otras, en las que no tanto. Porque sea cual sea el tema del libro, siempre tendrá algo que enseñarme. Incluso contorsionismo. Porque hay personajes que tienen la capacidad de causar impacto en mi vida. Y otras con las que puedo identificarme. Pero sobre todo, porque puedo vivir otras vidas sin dejar de ser yo misma.